¡Hola chicas! El día de hoy te traigo este video súper especial porque quiero anunciarte que voy a tener dos fechas de clase de automaquillaje express una en Monterrey y una en el DF ¡Yay! En Monterrey va a ser el 28 de febrero, sábado 28 de febrero y en el DF sábado 7 de marzo En ambas ciudades voy a manejar dos horarios 10 de la mañana o 3 de la tarde Dura aproximadamente 3 horas esa clase Tiene un costo de $300 pesos por persona Todo lo de la cuenta va a cari y todo lo estoy dando, todos los datos por medio del inbox en Facebook para que si no sabes cuál es mi Facebook te dejo el link aquí abajito Además, quiero decirles que lo que debes de traer es tu maquillaje, un espejo y tu desmaquillante Muchos chavas me están diciendo que no saben qué deben de llevar No te apures, no compres nada Espérate a la clase porque en la clase te voy a dar un chorro de tips Que te van a ayudar a ahorrar dinero y que puedas elegir exactamente el maquillaje que es perfecto para tu tipo de cutis Tu forma de rostro, tu forma de ojos Así que no te apures, yo voy a tener ahí a la mano para prestarte y que puedas utilizar varias herramientas Las conozcas, te familiarices y realmente ya sepas cuál es lo que te queda a tu rostro Así que no se apuren, no compre nada, lo que tengas Si nada más tienes un corrector y un delineador, tú llévatelo Úsalo, llévalo para que sepamos sacarle provecho Espero que se inscriban, que todas vayan, que nos conozcamos a las chicas del DF, a las chicas de Monterrey Así que todos vayan en la página de Facebook y ahí les digo todo, todo, todo con detalle, ¿de acuerdo? Las fechas, el día, la colonia donde va a ser Entonces síganme en Facebook y estamos hablando Bye, bye